Ok amigos, continuamos aquí en el hipódromo de la Rinconada, bueno de nuevo Ronald Ordóñez con buenos compromisos para este día de domingo, como siempre te has caracterizado y bueno, sobre todo por Walter Campero, el hombre se mueve como un peso pluma aunque es un peso cuadrado, pero es peso pluma. Macabeo número 7 en la quinta, tu primer compromiso Bueno, si este es un caballo que viene a obtener victoria en su último compromiso son potros, van evolucionando, cada día lo van haciendo mucho mejor esperemos que siga corriendo de la manera que lo está haciendo y podamos obtener victoria en esta progresión Posteriormente Caronte, número 5, prácticamente tú llegas, séptima carrera, pero ahora en la cuadra Alexis Delgado Bueno, este es mi consentido y bueno, esperemos que podamos obtener victoria en este clásico Aparte de tu chamo Aparte de mi parte Ah bueno, en la valía Arnold, número 8, mucha gente y entendidos en la materia, dan por descontado el triunfo de este debutante No tengo el conocimiento, no he tenido la oportunidad de galoparlo y según anda muy bien en cancha y bueno, esperemos obtener una buena carrera y porque no obtener victoria en este plan Posteriormente Fasmu, número 4 en la tercera de Don Cayo, que tiene buena velocidad Es un cambio muy rápido, una prueba bastante pareja, bueno, esperemos una buena carrera de temprano Ya hablábamos con Mario Domínguez, prácticamente como tú siempre sabes, manteniendo la buena relación en la cuadra 36 Me decía que este llegó a Echada y iba a dar mucho para este año 2011, tiene cifra de esperanza de incluso llevarle rápidamente a pruebas de corte selectivo Bueno, si una llegó que lo hace todo bien, es bastante buena y yo creo que va a obtener victoria Bueno Ronald, de verdad, éxitos, triunfos y auguro mucha salud para contigo y que siempre te mantengas ahí pues a la palestra para seguir demostrando esa garra, esa silla tan buena que te ha caracterizado Bueno, sí, muchas gracias a ustedes y mucha suerte a la fanática de ahí Bueno, chocamos esas cinco y hacemos un puño ahí de, digamos, buena vibra para que todos esos ejemplares estén cruzando el disco en ganancias Si no son todos, por lo menos más de la mitad Bueno, lo importante es que la gente quede satisfecha y podamos obtener un buen resultado de todo Bueno, Ronald Ordóñez, para tu epismo digital